Mi gente linda, nos fuimos con Thalía, una artista y actriz de México, que para mí es una dura, dura, y que de hecho, a pesar de que tiene tantos años en la música, ella se le ve con la misma hambre como si fuera nueva, ¿saben? Ella es así como extrovertida, alegre, chévere, y a mí me gusta eso de Thalía. Y nada, mi gente, vamos a ver el video. Y así se inicia la guerra. ¡Hey! ¡Vamos, Thalía! ¡Guau! ¡Qué flow ni más moderno! Me gusta, me gusta mucho la modernidad y el flow de ella, ese outfit de Thalía. Se ve muy fresca, muy joven ella. Muy bien, muy bien. ¡Me gusta este ritmo! ¡Tus labios, tu saliva y tu sudor! ¡Bárbaro, señores! Pero este video se le ve que está bien producido. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Se le ve que hay mucha plata metida en este video porque está, pero súper nítido. Contigo en esta posición. Te juro que no era mi intención. ¡Vamos allá! ¡Ups, te lo advertí! Soy un poco imprevisible, medio psycho bitch. Miren qué cosa, señores. Está llegando la época de los 80. Es increíble. De los 80, de los 90. Como que está volviendo atrás. La gente se está vistiendo así. Hay muchas ya que están vistiendo así otra vez. Y hay muchos artistas con esta temática de meterle ese estilo de los 80, de los 90. Y a mí, en lo personal, me gusta muchísimo. Trae como esa esencia así, bien chula. Como que tiene un toque como Luis Miguel, también esta canción. No busques a la noche, no busques a la playa. Como algo así. Está muy chulo. Me gusta. Esta canción está muy, pero muy divertida. Se le ve así, ¿saben? Como una canción muy chula, muy de ahora. Soy un poco imprevisible, medio... ¡Vámonos, Thalía! ¡Álvaro! Me gustó eso ahí. Ese falsete que le metió Thalía. Se escuchó muy bien en la canción. Me gustaría escuchar a Thalía cantando dembow. Así que, Thalía, busca al alfa el jefe y hazte un dembow porque sería un éxito contigo. Álvaro, me dañaste la mente. ¿Ok? ¡Guau! La cosa se nos puso caliente. Probaste mi veneno y te volviste creyente. Thalía, te ves de 20 años, Thalía. De 20. No parece que haya pasado el tiempo en ti, Thalía. Tú que te piensas que me montas a pelo. Pero esta yegua a ti te tira en el suelo. Bien que creíste que caí yo primero. Y aunque sé que no es cierto, baby, te sigo el juego. ¡Vámonos, Thalía! Eso como que... Como dije hace un ratito, como que me da Luis Miguel. Como que... ¡Chicas! ¡Chicos! Es bonita la canción. Creo que está súper divertida y excelente para uno divertirse en una discoteca. Tenía curiosidad de cómo saben. Tus labios, tu saliva y tu sudor. Pero acabar así contigo en esta posición. Los colores que están mezclando en esta canción. Thalía, todos los outfits que está utilizando, le quedan muy bien. De hecho, tengo entendido que Thalía es muy, pero muy... Como que quiere que todo le salga súper bien. Desde las uñitas de los pies hasta los pelos de la cabeza. Te juro que no era mi intención. ¡Vámonos, Thalía! ¡Sas Psycho Bitch! ¡Sas Psycho Bitch! ¡Ok! ¡Ok! Eso está muy duro, pero muy duro. ¡Talía, rompiste con esta canción! Creo que esta canción es un puro, puro éxito. ¡Sas Psycho Bitch! ¡Sas Psycho Bitch! ¡Ups! ¡Pobre de ti! ¡Cómo me controlas cuando tú me tienes así! Saben, claro, sin faltarle el respeto a esta grandiosa actriz de Thalía y como cantante y como todo. Pero ¿sabe quién podría ser una siguiente Thalía? Diría yo. Porque la forma de esta canción como que se parece también a ella. Ojo, no que la está copiando, sino como que tiene algo ahí. A Kenia Oz. Esa cantante mexicana, influencer, creo que sería la próxima Thalía porque es así súper divertida, súper chula, súper chévere, ¿saben? Thalía, señores, con esta canción que no voy a mencionar el nombre para que no me desmoneticen el video, aunque siempre pasa. Pero muy buena la canción, señores. Del 1 al 10, 80.000 de tan bueno que está. Se la comió Thalía, como dicen en mi país. Muy chulo. Recuerden, por favor, regalarme un bendito like y suscríbete si deseas. Eso es Cheneco.